¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito más temprano del trabajo Entonces prefiero aprovechar mi tiempo Para otro tipo de actividades Aparte de jugar y subir videos Me gusta mucho el gimnasio Y por qué no ponerme bien mamey Y mostrarles mi progreso Espero este año que viene darle con todo al gym También no he tenido tiempo Por el trabajo Gracias a Dios pues ya Tengo como que una o dos semanas más de trabajo Después de ahí tengo Un poquito de vacaciones Una o dos semanas y las cuales ya teniendo un poquito de más tiempo Voy a poder organizarme bien Organizar el tiempo para subir videos Ir al gimnasio y hacer otro tipo de cosas Vean eso No sé ni cómo maté a esos dos güeyos Yo dije a cuál le mato a cuál le mato Sabía que venían dos De que izquierda a derecha Pues al que se venga primero y los puede matar Eh, tácticas Tácticas que se aprenden con el tiempo Pero bueno Así es lo que ha pasado Como les digo Voy a tratar de organizar bien mi tiempo Y aunque sea subir un video Un video diario de Call of Duty Y otro tipo de juego ¿Qué pasó con GTA? Pues bueno Como La verdad es que no me he informado sobre esto Pero Con todo este pedo que hubo de los Reclamación de terceros Pues Como que Tengo mis dudas en seguir subiendo GTA V Y aparte como les digo Le regalé el Playstation a mi hermano Eh, pues también le regalé los juegos que tenía El Call of Duty Go Y los juegos que tenía Para Playstation 3 Entonces pues no creo Comprarlo tampoco Para el Xbox otra vez Tampoco es que sea millonario Para andar comprando los juegos otra vez Y en caso de que me compre Una nueva Play Que me la voy a comprar Porque Prefiero la Play que la Xbox Pues Me compraría lo que es la Playstation 4 Unimos que me compre otra vez la 3 Y ya sería muy Muy tonto de mi parte Porque ahí Espero que haya O creo que ya Hay nuevos juegos Y mucho más Más buenos Más interesantes En la Playstation 4 Al igual que la Xbox Claro Tienen los dos Sus juegos ¿Cómo se dice? Exclusivos Muy interesantes Todos he visto gameplays De De toda la gente Que ha subido Los juegos exclusivos Se ven muy interesantes Pero bueno Pandilla el gameplay Está a punto de acabarse Creo que por aquí Me faltaba una baja Y vayó bien nervioso Aquí vi a estos dos Que los acaba de matar Iban por mí Los dos puntos Al mismo tiempo Dije los agarro Nervispam Por aquí me falta uno Daimon donde está Ahí viene Mátalo Y la King Yeah Nigga Me voy Cuídense mucho Adiós No vamos No vamos Ase muro No vamos Ase muro Gracias por ver el video.